Que siempre no, al final de cuentas Gustavo Matosas se queda en el León, el técnico uruguayo ya piensa en la próxima temporada y retomar lo que se logró en el último apertura cuando lograron ser campeones. Con la cabeza abajo regresó el equipo Esmeralda a la ciudad zapatera luego de la eliminación en contra de Bolívar en la Copa Libertadores. El director técnico habló acerca del mal comportamiento de Rafa Márquez en la cancha, aseguró estar al pendiente para que no vuelva a pasar lo mismo con el capitán de la selección mexicana. Lo que hablamos es que esto no vuelva a suceder ni acá ni en la selección ni en ningún lado porque él es un hombre importante cuando está dentro de la cancha. Así que lo hablamos ayer, él se arrimó a charlar conmigo ahí en el aeropuerto. Y bueno, a veces uno tiene que entender que las pulsaciones del jugador dentro de la cancha en un partido importante están muy elevadas. Y en algunos casos, por más que Rafa tiene mucha experiencia, también hay que ayudarlo a que él tenga el autocontrol suficiente. Vimos la liga y salir vencedores, por lo menos en esta ocasión. Aunque Gustavo Matosas ya piensa en su siguiente sueño, pues declaró que ya no se va del Club León. Sí, sí, creo que ahora viene un partido muy importante con Tijuana, donde también nos ha costado ganar. Creo que hemos ido dos veces, las dos veces hemos perdido. Así que bueno, esta tercera puede ser la vencida para ganar. Y después sí, creo que viene un periodo importantísimo que yo como entrenador creo que es el más importante. Es el de las contrataciones nuevas que llegan, algunos jugadores que se van. Creo que ahí es donde uno empieza a perfilar si el año va a ser ganador o no. Gustavo quisiera quedarse con todos los que estuvieron en el triunfo del ascenso. No podrá hacerlo, pues sus objetivos se dirigen a permanecer como los ganadores. Con información de César de Lira, informó Roberto López Olvera. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.